¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Es Glavari! ¡Fuuu! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endor Zone. Hoy es un día muy especial, ya que no solo festejamos Año Nuevo, sino porque estamos también con el primer gameplay del canal. A propósito, les deseo un feliz Año Nuevo a todos ustedes. Bueno, tenía la intención de hacer un top por esta ocasión, pero decidí mejor realizar una especie de evento. Así es, de ahora en adelante, todos los domingos en el canal serán Domingos de Terror. Exactamente, los domingos subiré gameplays de algunos juegos de terror, empezando en esta ocasión por Neverending Nightmares, o como sería su traducción al español, Pesadillas Interminables. Así que antes de comenzar, les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video del canal. Además, ahora pueden seguirme en mis redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, para empezar, vemos una escena un poco mácabra. Ha sido un sueño. Genial. A ver, veamos. Con esto nos movemos. A ver, nos movemos así. Izquierda, derecha. Bueno, veamos qué hay en esa puerta. ¿Podemos entrar? Sí. Pero me pareció... Esperen un momentito, porque parece ser que aquí hay otra puerta. No, es un armario. Es un armario, perfecto. No tiene nada que ver eso. Salgamos nomás por aquí. Por el momento todo tranquilo. Debo admitir que la atmósfera es un poco mácabra. Es algo... Ok. No hay nada en el baño. Perfecto. Adelante. Estamos al frente de otra puerta. Vamos viendo. Parece que no podemos seguir más adelante. Ya. ¿Qué es eso? Uy. Parece una familia. Creo que somos nosotros. O por lo menos es el personaje y la hermana. Entonces, la chica que salió antes era la hermana. Quien estaba sangrando y... Bueno. A ver. Otro cuadro. ¿Quién es ese? Héctor Lavoa. Nada. A ver aquí. Una biblioteca. Perfecto. Veamos qué encontramos aquí. Creo que ya entendí. Tenemos que interactuar con los objetos que están de color. ¿Qué dice? Inveneario humanus tus canibus onimisis tuis. Esto es latín. No entiendo nada de latín. Salgamos de aquí. Caminemos que no hay nada. Como decía, el juego parece muy bien optimizado. Tiene unas buenas texturas. Unos buenos efectos gráficos. Aquí parece que nuevamente terminamos y entramos acá. A ver. ¿Qué cuadro para más feo? ¿Un pavo? ¿Qué es? Diablos, ¿qué fue eso? Me pareció de ver algo ahí adentro. ¿Una sombra? Vamos, vamos, muchachos. Creo que somos muy valientes. No hay nada. Parece un armario. Veamos aquí. No hay nada. Como decía, me parece un buen juego. Aunque si las gráficas son un poco sencillas, etc. Me parece que... ¿Qué? Diablos. De verdad me llevé un buen susto aquí. Es que estoy jugando con los audífonos puestos y... Los efectos son más... Vívidos, digamos así. A ver. Aquí no hay nada. Es un comedor. Camina, muchacho. Camina. Vamos. Se cayó algo. A ver. Veamos si podemos recoger de qué se trata. No. No podemos hacer nada con ese tazón que se cayó. Sigamos adelante, entonces. Ok. Carne, sangre. ¿Qué es? Un hacha. Podemos interactuar aquí, ¿no? Nada. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? A ver. Un molino. Parece que han estado preparando algo. ¿Qué es eso? Carne. Seguramente. ¿De qué? No se sabe. A ver. Salgamos de aquí. Ok. Estamos en un bosque. No me parece una buena idea salir descalzos con pijama y en la oscuridad. O en la noche, en este caso. Bueno, vamos, vamos. No tenemos otra opción. El juego tiene unos efectos de audio increíble. Ese árbol parece que tuviera una mano. Se escuchan los búhos. Bueno, caminemos nosotros. Caminemos. No hay nada mejor que caminar en la noche solos y en un cementerio. Sí. No hay nada mejor. Genial. ¿Qué es eso? ¿Gabriel Smith? Ha sido un sueño. ¿Otro sueño más? Ah, entonces sí ha sido la hermana mismo. Nos envían nuevamente a dormir. No me parece muy normal eso. Bueno, nosotros caminemos y antes de salir veamos acá. Estaba el baño, si no me equivoco, aquí. Sangre. Vamos viendo de qué se trata. Muelas. Dientes. Bueno, salgamos de aquí. Muy extraño está eso, pero sigamos. Sigamos adelante. Ahora sí, vamos atrás de nuestra hermana. Diablos. ¿Qué cuadros para más? Lúgubres. Aquí hay que hacer una decoración de inmediato. A ver. Entremos por esa puerta. Un nuevo cuadro que podemos inspeccionar. Veamos de qué se trata. Ni idea de quién sea ese sujeto. Pero no me inspira mucha confianza si tiene una calavera en la mano. A ver, sigamos. ¿Qué es eso? Podremos... Oh, no. Oh, no. A ver, bajemos, bajemos. Que parece ser que... Tanto tendremos que bajar antes o después, ¿no? A ver, vamos despacito, despacito, despacito. No, disculpen por eso. ¿Eh? Escucho una voz que dice Mika. A ver, a ver. Yo creo que es mejor retroceder. Otro sueño. Otra vez más. Dejen ver si de verdad... A ver... A ver... Sí, creo que regresamos donde estábamos antes. Sí, estas son las muelas que vimos. Nos regresaron donde estábamos antes. Eso quiere decir que... Nos mataron. Bueno, veamos. Sí, yo creo que... Nos devolvieron al mismo lugar. A ver, si no me equivoco, en esta puerta estaba ese cuadro con ese tipo. Eh, sí. Nos devolvieron a donde estábamos antes. Sí. Ok, por ese lugar no voy más. A ver, sigamos. Tablas. Podremos salir, no podremos salir. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno. No importa. Vamos por acá. ¿Podemos pasar por aquí? Sí. Perfecto. Ok. A ver, entremos por esta puerta. Juguetes. Un poco feo está... Este cuarto. Hay juguetes también en el baño. ¿Qué está haciendo ese juguente? Se está moviendo este... Muñecas. Inquietante este. Este es el cuartito. ¿Dónde salimos? ¿Qué diablos? No me inspira confianza esta casa, de verdad. Para nada. Parece ser que ese es el cuadro de la hermana. Ok, acabamos de entrar en un corredor un poco más oscuro. Pero qué belleza. Unos efectos de luz, texturas. El juego es muy simple. O sea, tiene una gráfica muy simple, pero de verdad está muy bien hecho. No hay nada que hacer. ¿Qué diablos? ¿Quién pasó ahí? Bueno. Lo importante es que no nos haga daño. Vamos. Ok. Terminamos el corredor. Sigamos por acá. Parece que estamos dando vueltas, ¿no? No, no creo. Una copa llena y una copa media vacía. Será una metáfora. Veamos aquí qué hay. Maniquís. Me parece de ver unas calaveras dibujadas en las paredes. Sí. Creo que son eso. Bueno. Ok. Debo admitir que el audio no ayuda mucho. O sea, tiene unos efectos que dan miedo. Se escuchan unas voces, risas. ¿Qué hay aquí? A ver, no, no, no. Mejor regresemos porque si tanto no podemos ver nada, no sirve de nada, ¿no? Entremos por aquí. Tiene que haber algo. Perfecto. Una vela. Ya entendí entonces. Con esta vela supongo que tenemos que iluminar el anterior cuarto. Sí. Ilumina. Perfecto. Ahora vamos a iluminar el cuarto que está aquí. Y presumo que tenemos que hacer lo mismo con el anterior cuarto que estaba antes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese somos nosotros. Sí, somos nosotros. Dios mío, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? Raro, raro. Muy raro está eso. No podemos hacer nada más aquí. No, salgamos. Supongo que ahora tenemos que irnos al lugar donde estábamos antes. Oh, diablos. ¿Qué me... ¿Qué? Debo admitir que esa no me la esperaba. ¿Otra vez? Mejor si entramos en este cuarto, veamos qué sucede. Ok. Parece que está lloviendo afuera. A ver, sigamos de aquí. Sigamos por aquí, veamos qué sucede. Ok, por el momento no sucede nada. Pero mucho mejor, ¿no? Sigamos otra vez. Perfecto, supongo que ya estamos cerca. Sí, este es por donde pasamos. Ven antes. No hay nada. Sí, no hay nada. Pensé que me habría encontrado con alguna otra sorpresa, pero no. Mejor así. Perfecto, ya llegamos. Veamos si podemos interactuar aquí con la vela. No. Supongo que tenemos que hacer algo más tarde con eso. Nos sigamos. Alumbremos. Acaba de salir una voz que dice Mika. ¿Será que el personaje se llama Mika? Nombre muy original. A ver, vamos despacio. No hay nada. Por el momento no hay nada. Espera, hay algo ahí abajo. Esta es una hacha. ¿Qué diablos? ¿Y la vela? ¿Qué carajo? Otro sueño. Bueno, parece ser que sí. El título lo dice todo. Interminables pesadillas. Sí. Le hace honor al título. No hay nada que hacer. Ok, sí. Estamos en el mismo lugar que... En donde iniciamos el juego. Ese es el cuarto. Vamos viendo. Sí, si no me equivoco, este es el cuarto. Sí, las mismas muelas. Acabamos de empezar. Nos mataron. Bueno, sigamos. Sinceramente, me siento un poco más seguro con la hacha. Pero... Se está yendo la luz a nuestras espaldas. A ver, veamos si podemos correr. Intentemos correr. Corre, hijito. Corre. Solo eso puedes correr. Ah, parece que alguien tiene que entrenarse un poquito más. Vamos, vamos. Se escuchan algunos pasos. Unos pasos con unas cadenas. ¿Nos están siguiendo? No, no creo. Se están alejando los pasos. Ahí entiendo. Rompe, rompe esto. Ok, otro más. Y otro más. Dale, con fuerza. Eso. Ahora sí. Subamos. Qué barbaridad, ¿no? No sé qué esperarme aquí. Es la hermana, se ahorcó. Ok. Otro sueño. Muy bien. Yo creo que es el momento de dejarlo aquí. Seguiremos el próximo domingo donde nos quedamos. Pero no cabe duda que se trata de un juego de terror psicológico. Muy buena decir la verdad. Me llevé uno que otro susto. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de apoyar el canal dándole un buen like a este video si les gustó. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose si todavía no lo han hecho. Les deseo nuevamente un feliz año nuevo y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.